Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lía Ramírez, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión vengo a mostrarte un diseño con láquer y vamos a comenzar. Aquí ya tengo preparada mi forma para escultura. Voy a hacer una extensión de almendra clásica. Va un poco ligeramente con inclinación hacia abajo para a la hora de cerrar en el número 3. Va a subir un poquito y va a quedar al nivel de la uña, ¿ok? Vamos a cerrarla en el número 3 porque la voy a hacer del número 2. Siempre recuerda que hay que cerrar la forma para escultura en un número mayor al número de que vamos a trabajar la extensión. Las extensiones para acrílico es necesario que las hagas demasiado delgaditas. Voy a tomar una perla, tomé consistencia y la voy a llevar de lado a lado. Y vamos a ir distribuyendo hacia el frente. Si te fijas aquí el acrílico es muy delgado, que es lo que necesitamos. Ya que el láquer son varias capitas y engrosa la aplicación. Entonces por eso necesitamos la aplicación delgada del acrílico. Vamos a redondear la punta. Del otro lado igual. Siempre llevando el acrílico hacia la parte de en medio. Esto lo que logramos hacer es que no nos queden gruesas de los lados o de los laterales y sea más fácil en el momento de limar. Voy a tomar otra perla, un poco más grande, para cubrir el resto de la uña. Siempre procurando sellar perfectamente cutícula. Para evitar desprendimientos. Vamos a esperar a que seque para comenzar a limar. Una vez que terminó de secar el acrílico, vamos a retirar la forma para escultura para comenzar a limar. En esta ocasión voy a limar con el cebra profesional 150-150, ya que el abrasivo es menor y la uña la estamos haciendo extremadamente delgada para no llevarnos el acrílico. Ok, empezamos por laterales y el limado de esta parte de lateral es curvo. De este lado igual. Para llevarnos los faldones. Un poco de resaque en la punta. Y vamos a empezar a dar estructura a la uña. Ya que le terminamos de dar estructura a la uña y forma, vamos a retirar con un cepillito el polvo. Tomamos una gasita en papá de Synergy Wipe para retirar el polvo y que quede perfectamente limpia la uña, ya que vamos a trabajar con Lacquer Pro. El diseño que vamos a realizar es demasiado vistoso, mucho color, que se está usando ahorita en tendencia. Una vez limpia nuestra base, ya que es una base de acrílico, vamos a aplicar el Protein Bond en toda la cama de la uña. De acrílico. Fijándonos bien en los laterales y punta. Te quiero mostrar la uña para que la notes por debajo. Está sumamente delgadita, si te fijas. Y se nota un poco la transparencia del acrílico. Así es como debe de ir una extensión de acrílico para Lacquer. Te voy a mostrar los colores que vamos a utilizar. Malva Bear, Berry Fruit, Jelly Rose, Yellow 001, Black y White. Vamos a comenzar a realizar una base con Lacquer Pro White, ya que esto nos va a ayudar a que los colores resalten y tengan más brillo. Vamos a realizarlo de la siguiente manera, llevando de lado a lado, siempre sellando puntas y laterales. La aplicación, te recuerdo que debe ser delgada para que no engrose la uña. Vamos a meter a curar la lámpara por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y vamos a hacer una segunda aplicación de Lacquer Pro White para que el color sea más firme. Vamos a meter a la lámpara por 30 segundos. Retiramos de la lámpara una vez transcurrido el tiempo de curado y lo que vamos a hacer con los colores va a ser un marmoleado. Yo en esta ocasión voy a aplicar el Jelly Rose de esta manera, el Yellow Malva Pearl. Lo voy a intercalar con el Yellow para que me siga dando pista los colores. Y al final Berry Fruit. El color Black de Lacquer Pro los voy a utilizar nada más unos pequeños puntitos y voy a agregar unas gotas de coat. Esto lo que va a hacer es que se vea como un tipo acuarela. Y con un punzón solo los voy a integrar los colores de a poco a poco. No quiero que se revuelvan tanto porque si no pierden esa armonía. Lo voy a llevar hacia las orillas. es un diseño muy fácil y de salón que puedes realizar rápido y lo puedes hacer en toda la uña o en secciones. me voy a auxiliar de mi pincel Master Gel y aquí ya tengo un vasito con Synergy White porque voy a limpiar esta sección de color ya que ahorita te voy a mostrar como vamos a utilizar el Black. Lacquer Pro Black lo único que voy a hacer va a ser aplicarlo en la punta y esto va a levantar mucho el diseño y dejando una parte en blanco para que se distinga de los colores. Vamos a meter a curar la lámpara por 30 segundos. Una vez transcurrido el tiempo de curado retiramos de la lámpara y vamos a aplicar Lacquer Pro Coat en toda la superficie de la uña llevando a laterales y punta. Recuerda siempre sellar los laterales y puntas para que no tengas desprendimientos y más cuando es en una base de acrílico. Puedes notar que los nuevos colores en este caso el Malva Pearl le da un toque de brillo. Esto es para hacer movimiento al diseño y que tenga más luz. Lo metemos a la lámpara por 30 segundos. una vez transcurrido el tiempo de curado retiramos de lámpara y vamos a limpiar con una gasita empapada de synergy wire para retirar la inhibición de oxígeno. En esta ocasión me inspire en estampados que tienen como marmoleados y en zapatos con la misma tendencia. Así queda listo el diseño. Mi nombre es Lía Ramírez Promaster Organic Nails y recuerda que nada te detenga. ¡Gracias!